... Estamos conversando y viendo este tema de las pavimentaciones y ciudades del interior, además de la mejora de los accesos a distintas poblaciones, no solamente a la capital, sino también al interior. Bueno, preguntas. Sí, ingeniero, es conocido por todos, bueno, que luego de las declaraciones de la modelo esta tucumana, haciendo referencia a la sociedad... Sí, me suena. Que hacía referencia, bueno, a la sociedad que encontraba en los accesos a la capital. ¿Cómo se ha venido trabajando? ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, hemos trabajado, pero no necesariamente por las críticas que haya hecho. Nosotros trabajamos en forma continua. Los que vivimos acá en Tucumán, sufrimos y gozamos de esta ciudad. No alguien que viene en forma pasajera y observa un panorama, tiene la verdad. Sin conocer en profundidad lo que se sufre con el ser tucumano. Nosotros, es la característica del tucumano, quizás no la tenga el que vive en otras provincias, Santa Fe, Mendoza, pero el tucumano es así. La bolsita de basura la tiran en el canal y ese canal llega al acceso a la ciudad de San Miguel de Contano Río. Hemos procedido a limpiarlo, devolviéndole el aspecto ese que queremos, pero es una lucha continua. Al otro día de que estábamos limpiando, viene un carrito y tira los escombros que levantan el fondo de las casas. O sea, todos somos cómplices o todos somos responsables o irresponsables en esta situación. Tanto que contrata un carrito para que le saque la basura del fondo de la casa, como el otro que va en el auto y tira por el camino de Cirga o en el Parque Nuevo de Julio la basura que no la ha podido dejar en el sexto de la mañana. O sea, todos son. Y el funcionario que algunas veces, por ocuparse de otras tareas, no está atento a esta situación. Pero si todos trabajaríamos, hasta Lara Bernasconi, si trabajarían esto, yo creo que tendríamos un Tucumán mejor como el que nos merecemos todos. Estamos trabajando fuertemente, estamos apelando a la gente, a la conciencia de nuestros comprovincianos para que nos ayuden en esta lucha, porque a los empleados públicos tampoco les es agradable ir a levantar basura de gente despreocupada. Los empleados públicos, y más los de la Dirección de Arquitectura, son albañiles, pintores, electricistas. Y bueno, no les gusta mucho, así que yo les ruego a la gente que nos ayude para que tengamos un Tucumán, al menos los accesos, lindo y limpio para que los visitantes encuentren un agradable ingreso. Volvemos al tema del interior de las pavimentaciones. Por ejemplo, en Alto Verde, cerca de Concepción, hay lugares donde los productores cerraron las calles. Y por ejemplo, si quieren ir de la zona del Potrero de Concepción o de Villa Alverde de Concepción, cerraron los caminos directamente, los productores se hicieron doy de los caminos. Sí, sí, sabemos de esa situación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en esos lugares? ¿Esos caminos no se abren más? ¿Los delegados parece que no pelean para que se abran? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, ahora con este plan que no tan solo es pavimentar a los ciegos, sino nosotros estamos queriendo revalorizar la parte urbanística de las comunas, darle una característica urbanística, ordenarla, para que funcione con vista a un futuro en la urbanización. Porque hoy, en la comuna, como usted dice, Alto Verde y Los Guchea, quizás tenga un par de manzanas urbanizadas, pero nosotros ahora con esta fisonomía, con esta filosofía de trabajo, le vamos a dar la posibilidad de que al futuro, de acá a 10, 15 años, se proyecte esa comuna o se expanda hacia sus laterales en forma ordenada. Ahí en esa zona que usted dice, Germán, que es la zona sur, digamos, en Alto Verde y Los Guchea vamos a pavimentar 10 cuadras que ya tienen cordón cuneta, le anuncio una gestión del senador Mancilla que siempre visita la zona. Por ejemplo, en Ataona también tenemos 10 cuadras, en Los Sarmientos también, en Medina, en La Trinidad, en Yuchico y Nueva Trinidad. En Santana tenemos 20, porque Santana es una comuna grande, está denominada como Grandes Comunas. En Villa Belgrano, en San José de la Cocha, en San Ignacio y en Guazapampa. O sea, todas estas comunas están en esa zona y ahí vamos a hacer aproximadamente 100 cuadras de pavimenta. Bien. Respecto al gasoducto de La Cocha, ¿cómo van avanzando con ese tema? Bueno, esta es otra obra que le preocupa mucho al gobernador porque, desgraciadamente, por distintos motivos, las licitaciones han ido fracasando, hasta hace poco, es la tercera licitación. Ahora estamos pidiendo autorización para contratar en forma directa, previo cotejo de precios, el gasoducto a La Cocha, que va desde La Invernada, donde está hoy, hasta la ciudad de La Cocha. Pero le hemos sumado otro proyecto más, que vamos a llevar gas a Santana, a través del Río Chico, por Villa Ileré. Y vamos a hacer un cruce de ruta, también en Simoca, para llevarle gas a los vecinos que están para el otro lado de la ruta. Como también un cruce de puente en la banda de Río Rosalí. Todas estas obras van a tener un presupuesto de aproximadamente 28 millones de pesos. Y si Dios quiere, la Virgen, tenemos suerte y no tenemos ningún inconveniente administrativo, también en este año quizá lo estemos adjudicando a la obra. Y otro caso, ¿qué va a pasar en este caso con los carteles que están faltando en las rutas, con la falta de señalización? Bueno, eso ya lo tenemos detectado, porque verdaderamente no tan solo... ¿Para qué vamos a hablar de los turistas? Nosotros, los que vivimos acá, cuando venimos de Porto Amayá, por la autopista, y queremos ingresar a la Jujuy, nos están faltando señalizaciones. Si se va para San Felipe, para Santa Bárbara, si se va para el Mercosru, o se va para la ciudad por la Jujuy. Entonces, toda esa señalética vial ya está diseñada, está presupuestada, y bueno, estamos esperando que se ponga en vigencia el presupuesto de 2012 en la provincia para hacer los procesos de compra. Pero tenemos la esperanza de que a mediados, nomás les digo yo, del año que viene, tengamos todo Tucumán, los ingresos bien señalizados. Eso, hablaba de aquí. ¿Y las zonas turísticas? Bueno, las zonas turísticas están... ¿Es jurisdicción suya? Bueno, sí, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo es la Dirección de Obras Públicas de toda la provincia. Y estamos trabajando en forma conjunta con las comunas o los municipios que tienen las características turísticas, como Tafi del Valle, San Pedro de Coralá, Amaycha, todas las comunas estas. Y ante la requisitoria o ante el pedido del delegado comunal, estamos atentos. Nosotros en San Pedro de Coralá estamos con la iluminación del acceso, la pavimentación del interior, hemos revalorizado el año pasado el castillo indiano, un castillo de principio del siglo pasado, que funciona el Jujado de Paz, para darle una característica turística a la zona, siempre estamos trabajando. Y la ruta hasta Fidel Valle, se viene cortando un poco ya más frecuente. Sí, sí. Bueno, la ruta la atiende Vialidad de la provincia, en forma permanente está trabajando. Siempre que se avecinan estas épocas estivales, mucha lluvia, los cerros ceden un poco y se producen los cortes. Pero está trabajando en Vialidad, en forma responsable y constantemente, para que no haya esos problemas. Hoy se están haciendo defensas, se están haciendo gaviones, pendientes a frenar la luz que se produce en los taludes cuando hay mucha lluvia. Y en lo que hay de la ruta desde Tafidel Valle a Maicha, esa obra es una obra contratada y están trabajando la empresa en forma permanente. Para terminar, los caminos que unen el este con el oeste, ¿cómo están? Están mantenidos también por Vialidad de la provincia. Hay rutas que están en perfecto estado, rutas pavimentadas, pero hay otras que son caminos de ripio consolidado. Y en algunos trámitos de esto, donde está la comuna, también vamos a pavimentar. Pero ese es un programa ya que el gobernador no nos ha encargado a nosotros. Es un programa que está haciendo Vialidad de la provincia, a través de su director, el ingeniero Basilio, con las comunas y los municipios. Es un programa que va en paralelo. Ese ya no ha empezado. El nuestro está por empezar, pero vamos a ir en paralelo a trabajar. Una pregunta, ¿cuál sería la mayor preocupación que tiene hoy el área suya dentro de las obras? Bueno, estamos muy ocupados. Gracias a Dios, tenemos un gobernador de la provincia que ya ha gobernado cuatro años y en estos últimos cuatro años, como si fuese que recién empieza, tiene un ímpetu, una gana y una energía que verdaderamente nos compromete a los funcionarios a estar despiertos, enérgicos y con ideas para sacarlo y para mejorar a los tucumanos. ¿Qué quiere el gobernador? Que todos los tucumanos, hasta el más lejano de los lugares, vivan en condiciones de vida dignas, con pavimento, con agua potable, con cloacas. Hoy ya tiene un hospital, un dispensario y tiene una escuela nueva. Está faltando esta obrita de infraestructura vial que la vamos a hacer. Él quiere que vivamos todo mejor y bueno, mi compromiso como director de la DAO es acompañarlo. Y por supuesto, yo también me siento rejuvenecido y comprometido a trabajar y seguir los pasos gobernadores. Gracias, ingeniero. Gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos en unos instantes. Hacemos una pausa y volvemos en unos instantes.